Buenas noches, les saluda Marilyn Rivas. A esta hora revisamos la cuenta en la red social Twitter del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, que publicó lo siguiente. Allí lo tienen en pantalla. El primer tuit, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana capturan 24 delincuentes contratados por la derecha terrorista responsables de los actos vandálicos ocurridos en Chacao. Hoy nuevamente fue incendiada la sede de la magistratura del TCJ, ha atacado el Ministerio Hábitat y Vivienda y Entidades Bancarias. Veamos el siguiente video. Fueron evacuados más de mil trabajadores y 45 niños integrantes del preescolar de la institución. 25 de ellos recibieron atención médica. El último tuit, publicado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, es el siguiente. Seguiremos ejerciendo la autoridad democrática y constitucional para garantizar la paz, ya que su frustración exacerba la violencia. Seguiremos con más informaciones. 24 personas fueron detenidas por acciones violentas desarrolladas en horas de la tarde en el municipio Chacao del estado Miranda. Gabriela Moya nos amplía la información. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en el comando de zona 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, donde se realizó la detención de 24 ciudadanos y entre las cuales tres menores de edad por la Policía Nacional Bolivariana y este organismo de seguridad. Es por ello que con nosotros se encuentra el general de división, Fabio Zavarse, quien nos va a ampliar mayores detalles acerca de estos detenidos. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Nos encontramos acompañados con el general Pérez Ampueda Carlos, comandante de la Policía Nacional Bolivariana, para informarle que en la tarde de hoy, específicamente a las 17 y 30 horas, cumplió instrucciones el ciudadano presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Tuvimos que realizar un despliegue especial de orden público en el municipio de Chacao, del estado de Miranda, específicamente en la avenida Francisco de Miranda, en las mediaciones de la dirección ejecutiva de la Administratura y de la sede del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, donde 150 terroristas aproximadamente se encontraban realizando actos vandálicos en contra de la sede de los organismos de la institución antes nombrada. Quiero significar que este despliegue se realizó por la inacción de las autoridades locales del municipio de Chacao y de la gobernación del estado de Miranda, quienes permitieron que por espacio de más de dos horas, todos estos terroristas, específicamente 150, como dije anteriormente, realizaran actos vandálicos, quemaran la sede de la dirección ejecutiva de la magistratura y también parte de la sede del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. Tuvimos que evacuar en la sede de la dirección ejecutiva de la magistratura más de 2.500 trabajadores y en la sede del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, más de mil trabajadores, incluyendo 45 niños que estudiaban y que se encontraban en el preescolar del ministerio antes nombrado, con más de 11 personas afectadas por los humos de los incendios causados, en fin, una serie de acciones vandálicas. En la dirección ejecutiva de la magistratura también vandalizaron y robaron una sucursal del Banco Provincial que se encuentra en este edificio, donde saquearon, se robaron computadoras, es decir, acabaron con toda la sede del Banco Provincial. Detuvimos en esta acción conjunta de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana 24 terroristas, quienes todos van a ser puestos a la orden del Ministerio Público. En la misma actuación se encontraron todas estas evidencias que ustedes pueden ver aquí a mi izquierda. Todo esto lo utilizaron para realizar parte de las acciones vandálicas, donde utilizan estos tubos para lanzar los cohetones. Ahí están los mal llamados Miguelitos, que lo utilizan para espichar los cauchos de toda la ciudadanía que transita por esa zona. Los escudos, las bombas Molotov que se encuentran allá en las botellas que están allá. Bueno, bicicleta de uno de los terroristas estos que estaban prendiendo la huida. Es decir, todo el material, todas las pruebas que van a ser específicamente elaboradas y suscritas en el acta que vamos a enviar al Ministerio Público, para que no quede duda, detalle de la hora, de la situación en que se encontraba, para que no quede duda y todos estos delincuentes paguen por las acciones vandálicas que trataron de cometer hoy y de los delitos graves por demás, de encendiar y poner en riesgo la vida de trabajadores y de niños en el Ministerio de Vivienda y Hábitat. El gobierno revolucionario exhorta a las autoridades municipales y regionales que cumplan con lo que está establecido en nuestra Constitución. Sí, escuchaban palabras del general de división Fabio Zabarse, quien ampliaba mayores detalles acerca de la aprehensión de estos 24 ciudadanos, presuntamente vinculados a acciones terroristas. Esto es parte de la información que podemos aportar hasta estos momentos. Adelante.